La Sofie si se cedió, otro poco y no nos cabe aquí en la casa, a ver si lo podemos llenar. Apenas si vean, se ve chido el árbol, vean hasta acá, peludito. Vamos a ahorita lo que vamos a hacer, a quitarle la malla, para ver que tanto nos abre, y pues empezar a armarlo, a ver si lo podemos llenar, porque se ve que si está grande. Aquí ya le quitamos lo que es la red que trae, vamos a empezar a armarlo. Aquí tenemos lo que son, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis series. Pues yo creo que vamos a ir a comenzar poniéndolas de arriba hacia abajo. ¿O qué dices tú Sofie? Sí. ¿De dónde, dónde? Desde arriba hacia abajo. Ahí ya vamos apenas con las lucecitas, está medio cansado, vean. Sí. Agarraste el árbol más grande, pero ahí va, vamos ahora a ponerle las esferas. Y después de tres horas, hemos terminado el arbolito de la Chofis. Ella fue la de la decoradora, ella nada más le ayudaba a poner, ella me decía aquí y acá. Si ustedes digan, si ustedes digan qué tal quedó el arbolito, eh. Reflectísimo de esferas. La verdad creíamos como que no lo íbamos a llenar, creíamos que sí iba a estar imposible, pero no. Afortunadamente, ahí quedó el arbolito de la Chofis, con ese arbolito ahí de bosque-montaña, eh. La verdad está, ya nada más está frondoso y luce muy, muy bien. Ahí díganle a la Chofis si se la rifó o le faltó. ¿Qué? No sé.